La Poesía Y me vuelvo como loca Y me acuerdo de los días En que me despertabas y sin más Hacías tan buenos los días, hacías tan buenos los días Qué curiosidad que cuando me acuerdo de ti Viene a visitarme un inevitable sentimiento inexplicable De alegría incontrolable Al saber que estás aquí, que estás aquí dentro de mí Qué curiosidad que cuando me acuerdo de ti Viene a visitarme un inevitable sentimiento inexplicable De alegría incontrolable al saber que estás aquí Qué curiosidad Y es que hay cosas que no mueren Aunque pase mucho tiempo Porque hay besos que traspasan y verdades Que se quedan a vivir tan dentro Qué curiosidad que vivas en mi libertad Qué curiosidad que cuando me acuerdo de ti Viene a visitarme un inevitable sentimiento inexplicable De alegría incontrolable De alegría incontrolable al saber que estás aquí Que estás aquí dentro de mí Qué curiosidad que cuando me acuerdo de ti Viene a visitarme un inevitable sentimiento inexplicable De alegría incontrolable al saber que estás aquí Tú llegaste a ser sin pretender la libertad Que me brindó poder saber Que el cielo vive en tantos sitios a la vez Que incluso lo pude abrazar Y besarte a ser sin pretender la libertad Y besarlo después Y besarlo después Y besarlo después Qué curiosidad que cuando me acuerdo de ti Viene a visitarme un inevitable sentimiento inexplicable De alegría incontrolable al saber que estás aquí Qué curiosidad que vivas en mi libertad Qué curiosidad que vivas en mi libertad Y besarte a mi libertad Y besarte a mi libertad Y detます Y besarte a mi libertad